Buenas noches, soy la madrina Daisy, vamos a hacer el video de Tauro, que quiera consulta conmigo, con la madrina Ochoa, debe de llamar a más 1-956-202-5993, ahora vamos a empezar con Tauro pero soltero, vamos a ver, Tauro soltero Tú estás como muy desencantado de solucionada, no sé si es de la vida que estás llevando, parece que no es una vida muy buena, aquí hay un arrepentimiento Aquí viene como una reconciliación y un nuevo comienzo, aunque tú tienes miedo, dice también que tú estás cambiando de idea Has cambiado de idea, dice bien iré y desenvolvimiento después de ese cambio y amor Ahora aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones, o entre tu pareja, o entre familia, o entre amigos, en el trabajo, o dos trabajos que te den también Aquí tú vas a tener que quedarte con una sola cosa También dice bien una conversación muy tranquila, que esa conversación se ha demorado mucho, dice aquí que es de un amor, de un amor de alma gemela Y también sale que aquí tú tienes mucha duda y desconfianza de algo, de alguien, dice algo se terminó Posiblemente un amor, un amor que es desbordante, un amor que había bastante amor y como que te engañaron, te traicionaron O al revés, o tú traicionaste, si engañaste también Aquí va a haber una reunión posible entre familias Dice tú, tú estás ahora mismo bien frío Bien fría, bien frío, bien constante, como que no quieres hablar con nadie, no te importa Como que estás, como que te pones un poco pesada, pesado, ¿entiendes? Ha habido conflictos, ha habido muchas lágrimas, ha habido abandonos Y tú estás pensando a ver qué tú vas a hacer Aquí sales, como que estás entre la espada y la pared, pero no sabes bien qué es lo que tú vas a hacer Aquí alguien te encuentra muy bonito, muy bonita Y también se va a saber una verdad, dice hay sentimientos ocultos Aquí hay engaños y mentiras en la relación o hubo Hay un cierre de ciclo También sales que tienes mucha carga Esa carga debes de soltarla ya a mi corazón Dice en tu relación, en tu relación hay tres Estás tú, otra persona y tu pareja si la tienes Aquí ha habido traiciones, traiciones, ha habido lágrimas Como que tú estás preparado O alguien se mete en tu relación O tú te metes en la relación de alguien también Viene luz y prosperidad Dice bien el pasado Viene una sorpresa de Yemayá Y tú tienes miedo a hacer algo Pero al final y al cabo sí lo vas a hacer Lo que no sé, pero tú tienes miedo de hacer algo Y aquí estás tú Que tienes un propósito Pero en ese propósito que tú tienes Aquí se presenta un signo de Leo También para En lo que es en tu vida Algo se desbarató Algo se Se perdió Vaya, tú quedaste Demasiadamente Mal Aquí también viene un nuevo comienzo Con mucho amor Dice aquí Si te saco Que a alguien no le gustó Aquí hay un amor O estás enamorado O enamorada Y se está ahorrando dinero Y también el karma llega a ti Cuidado con una persona Que esa persona es mentiroso Es ladrón Es engañoso Es una gente que Mala Cuidado que venga una persona Que tú no conozcas Y que esa persona sea Un elemento Persona de que te roba Y te abraza Y te besa Y te roba ¿Me entiendes? Aquí tú vas a protestar por algo O protestaste por algo también Ahora vamos a hacer Los Pasaditos Pasaditos Vamos a ver Que viene Los Tauros Pasaditos Que viene Para ustedes Que viene Para los Tauros Pasaditos Bueno Aquí Es posible Que tengas Que estés desvelada Desvelado Que no puedas reconciliar El sueño Es posible Que haya matrimonio Sin amor Verdadero Es posible Que caiga un tercero Y también sale Que estás como Muy Muy triste Pero la palabra Es Depresión Aquí hay depresión Bastante Dice algo Tú estás esperando Que no ha llegado Viene un nuevo amor Para ti Y tú has trabajado En eso Posiblemente Aquí Aquí viene Como que Estás pensando Diferente Aquí viene Algo Diferente En lo que tú Estás pensando Tienes que tener Mucho cuidado En los papeles Que tú vas a firmar Debes de leerlo Viste Bueno Aquí sale Un hombre Mayor de 50 años Y una mujer Mayor de 50 años Leo Los dos Los dos juntos Leo Para ustedes También sale Que es un buen padre Igual que La mujer Viste muy bien Es muy elegante Muy buena madre Muy buena Esposa Y el Y el otro varón Es el mismo Porque son el mismo signo Cayeron junto Los dos Y Tú Posiblemente Te encuentres En un momento Ahora Como que No sabes Qué vas a hacer Como que Estás bien apretado No sé En qué No sé Si es en el dinero En la misma relación En tu vida Diaria También sale Que Debes de salir De ese Encierro Circular Que tienes En tu En tu cabeza Sale De ese Sufrimiento Aquí viene Irá y Desenvolvimiento Dice Viene un amor Muy bonito Un amor Bello Que va a haber Mucha paz Mucha tranquilidad Y te vas a equilibrar Tu vida Aquí viene Un equilibrio Pero Tú tienes Dudas Y desconfianza De algo No sé De qué Pero Tú tienes Dudas Y desconfianza Ahora Acábate Con la Duda Y la Desconfianza Que tú Tienes Acaba Ya Esa duda Bueno Síguele A la persona ¿Me entiendes? Para que ya Tú seas Feliz Porque con Dudas Y desconfianza No se puede Estar con Nadie El amor Es De ambos Y si tú Tienes Dudas De la persona Que tú Estás Mira Es mejor Que otro Consejo Que dejes Eso Ahí Como está Porque con Dudas Y desconfianza Un amor Bonito No viene Ajá Aquí viene Como un Alejamiento Y vienen Propuestas Vienen Propuestas Sí Y viene Una Reconciliación Posible Tú hagas Propuesta O te la Hagan A ti Viene Reconciliación Y Arrepentimiento De haber Hecho Algo No sé De qué También Sale Que tú Tienes Miedo De hacer Algo Es posible Que tú Creas Como que Para qué Voy a hacer Si O no se Me va a Val O algo Si estás Como que Quiere Pero no Quiere Aquí va A ver Una Conversación También Sale Que Es posible Que Que Higa Un Nuevo Comienzo Y ese Nuevo Comienzo Esa Persona No te Conviene De ese Nuevo Comienzo Puesto Que Esa Persona Viene Simplemente A Buscar Dinero Es A Buscar Comodidad Va Yo veo Aquí Como que Quiere Dinero Una Persona Que Le O Tú O Le Te T O Se Tú O Se Alguien Que Te Lo Haya Hecho A T Y Si Aquí Ha habido Muchas Lágrimas Algo En Este Presente Para Los T Que Bien Sale Que Es Posible Dice Que Acepta Acepta Abraza Lo Que Te Depara En Tu Destino Ok Venga Eso Es Lo Que Tiene Que Venir Ahora Tú Sabes Que Yo Para Mí Yo Hago Mi Destino Yo Si Quiero Voy Si Quiero No Voy Yo Creo Que El Destino Lo Hago Yo Pero Bueno Abrace Y Acepta Lo Como 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 Por Ejemplo Aquí Tú Dices Bueno Yo No Yo De Ahí Para Allá No Puedo Pasar Porque Del Lago Ya Hay Un Tigurón Que Me Va A Comer ¿Me Entiendes? Ya Tú Tienes Pretexto Para No Pasar Del Lago Ya Ahora No Yo No Voy A Pasar Del Lago Ya Porque No Tengo Deseo De Caminar ¿Me Entiendes? Para Que Veas La Diferencia Deja Que El Tiempo Olvide Las Cic Las Cic Las Cicatrices Las cicatrices Del Tiempo Las Las Cierras ¿Me Entiendes? Si hay cicatrices Se Avienta Bueno Ciérrala Ciérrala Y empieza Tu Vida Normal Y Para Allá También Aquí Sale La Vida Pasada También Puede Ser Que Como Que Te Reúnas Con Tus Seres Queridos En Diferentes Vidas Es Posible Que Estás Casada Te De Con Tus Seres Queridos Es Posible Que Te Divorcies Y Te Vuelve A Ver Con Tus Seres Queridos ¿Me Entiendes? Son Diferentes Vidas Que Vas A Pasar Y Deja Que El Amor Te Enseñe A Aprender Del Otro Porque Parece Que Tienes Que Estudiar Lo Que Significa Amor Dice Que Dejes Que El Amor Te Enseñe A Aprender Del Otro Posiblemente Ustedes De los Tauros No Tengan Mucha Enseñanza Por ahí El El Vínculo Del Amor Se Fortalece Con El Tiempo Con El Sí Claro Con El Enlace Con Con La Misma Del Diario Con Lo Que Viene Diario El Tiempo Raramente Que Fortalece A A A Tu A Tu Pareja O A Tu A Familia También Aquí Viene Un amor Verdadero Que Aparece Cuando Menos Tú Te lo Esperas Viene Un amor Para Ti Ahora Vamos A Ver En Un Futuro En Un Futuro De Vamos A Ver En Un Futuro Los Tauros Que Viene Para Ti Posible Tú Necesites Ayuda En Un Futuro De Alguien El Gobierno Algo Así O Alguien Que Tenga Amistad Aquí Viene Mucho Sufrimiento Vas Vas A Sufrir Mucho O Estás Sufriendo También Sabe Que Ha Habido Problemas Disjustos O Celos O Yo Quiero Yo Mando En La Casa Tú No Manda Mando Yo Y Así Lo Que Es En La Relación Si Hay Celos Muchos Celos Aquí Hay un Celos Es más Yo creo Que Se han Ido Hasta Las Manos Para Que Se De Los Celos Y La Locura Ay Que Locura Bueno Aquí Viene Un Nuevo Comienzo Que Tienes Todo Bajo Control Que Que Ha Demorado Pero El Amor Llega Se Viene Y Desenvolvimiento Para Ti También Aquí Hay Muchos Sueños Esos Sueños Pueden ser Que Se Conviertan En Realidad Aquí Va Hablar Ustedes Van Hablar De Buena Forma Van Hablar En Un Momento De De Tranquilidad Te va a dar Mucha paz Eso Que Van Hablar Pero Aquí Yo Veo Como Que Tú Estás Un Poco Nervioso O Nerviosa Estás Como Que Grita No Habla Sino Grita Ay No Me Gusta A mí Esa Gritería No Me Gusta Ajá Sale También Que Viene Desenvolvimiento Pero Antes De Ese Dinero Aquí Tú Vas A Pasar Un Poco De Trabajo Tú Vas A Estar Bastante Mal Puesto Que Nadie Te Abre La Puerta Todo Mundo Te La Cierra En La Cara Como Que No Te Quieren No Aquí No Aquí No Aquí No 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 Te Tienes Años La Persona Blanca De Pelos Rubios Sale También Que Tú Estás Ahora Mismo En Un Invierno Horrible Pero Va a Llegar Algo Bonito Para Ti Viene Triunfo Y Vas A Entrar En La Primavera Ajá Dice Aquí Que Hay Alguien Lejos Que Tú Quisieras Ver Dice Aquí Que Tu Negocio Si Lo Tienes Lo Vas A Agrandar O Lo Vas A Poner Un Negocio Te Va Dar La Oportunidad Y También Sale Como Que Te Fuerzan Como Que Como Que Nosotros Decimos Que Te Meten El Pie Como Que Te Quieren Mandar Me Entiendes Te Si 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 Pone Como Medio Loco Medio Loco Casi Como Como Con Mucho Estrés Tiene Mucho Estrés Y Además De Eso Tiene Muy Mala Forma Tiene Muy Mala Forma Esa Persona Es Como Agresiva O Agresivo O sea Embrobaro También Sale Que Si Tienes Si Tienes Negocio Cuídalo Porque Te Están Robando Y Si No Tienes Negocio Te Están Y Poner A Otra Persona Así Que Trata Tranquilita Aquí Viene Algo Rápido También Alguien Piensa Mucho En Ti O Tu Piensas Mucho En Alguien Aquí Viene Como Que Vas A Recoger Una Cosecha Bien Buena Y Sale Posiblemente Las Mujeres Si Tienen Pueden Caer Embarazada También Aquí Aquí Se va A festejar Se van A reunir No sé Si es Familia Amigo Vas a Cerrar Un Ciclo Y Vas a Tener Que Pensar O Estás Pensando Pero Estás Pensando Desencantada Desilusionado Estás Como Que No 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 se Viene Bien Nada Muy Desencantado Muy Desencantada Ahora Vamos a Hacer Lo De Más De 50 Añitos Vamos Vamos Ver De Más De 50 Años De Tauro Que Viene Para Ellos Más De 50 De Tauro Dice Que A menudo Te Recuerdas De Alguien Vienen Recuerdos Tuyos Dice Y No Estás Como De Mucho Humor No Tienes Deseo Como De Conversar Como De Alguien Venga Un Amigo Una Familia No Tienes Deseo Quieres Estar Solo Sola Pensando En Lo Que Tú Tienes Que Hacer Y Sale También Que Es Necesario Que Mantengan Una Distancia No Se Si Es Entre Tú Y Tu Pareja Entre Tú Y Tu Familia Entre Tú Y Los Amigos También Sale Sale Dice Que Eres Consciente De Lo Soy Soy Consciente De Lo Que Hice En El Pasado Parece Que Hiciste Algo Que Todavía Te Está Como Diciendo En Tu Celebro Ahora Ahora Mismo Parece Que Has Cambiado De Idea Porque Dice Aquí Que Deseas Un Resultado Diferente Ahora En Estos Momento Y Como Que Tú Estás Distrayendo A Alguien No Sé Si Es Coqueteando No Sé No Sé Qué Pero Sé Que He Estado Distrayéndote Y Ahora Mimma Como Que Empiezas A Darte Cuenta La Profundidad De Nuestra Conexión Es Posible Que Te Has Dado Cuenta Ahora De Que Esa Conexión No Lo Has Podido Sacar De Tu Vida Es Una Conexión Con Alguien Y Como Que Te Has Curado A Tí Mismo O A Tí Misma Pero De Toda Forma Dice Te Necesito Necesitas A Alguien Tauro Y Es Posible Que Te Haya Sido Cuando Te Vi Con Alguien Nuevo Viste A Alguien Con Alguien Nuevo Y Como Que No Hablaste Con Esa Persona Y Te Fuiste También Te Distrae Mucho En Lo Que Es En El Trabajo Tuyo Te Distrae Muchísimo En Ese Trabajo Y Es Bueno Porque Ahí Adelantas Tu Dinero Y Adelantas También Tu Tu Cabeza Que No Que Está Estresado Y Sabe También Que Era La Persona Más Cercana A Mí En Un Momento Dado No Y También Dice Nos Reunimos Lo Reuniremos Algún Día Posiblemente Nos Vemos Algún Día Dice Que Sigues Recordando Nuestra Separación Una Y Otra Vez Te Recuerda Una Y Otra Vez Esa Separación En Tu Vida Aunque Estemos Separado Aún Puedo Sentirte Aún Puedo Eh Vaya Que Siente Aquello Bonito Que Tuvieron No Podrías Haberme Abandonado Dice Aquí Que Podría Haberme Abandonado Quiere Decir Que Es La Persona Que Estaba Contigo Era La Que Tenía Que Haberte Abandonado Piensas Tú Pero Esa Persona Parece Que Tú Te Quería Y No Te Abandono Y Fue Al Revés Esperaré Su Respuesta Estás Esperando Respuestas De Ya Pasó Agradezco La Sabiduría Que Que He Adquirido Con Estas Experiencias Que Ha Pasado Por Por Tu Vida Fue Difícil Despedirme De Ti Dice Que Como Que Pasaste Trabajo Para Despedirte De Alguien Pero Así Todo Lo Hiciste No Ahora No Es El Momento Posible Y Antes Me Perdías Antes Me Perdías No Antes Te Perdió Totalmente Y Sabe Que Las Apariencias Engañan Viste Las Apariencias Tal vez Una Persona Se Ve Así Y Cuando Tú La Tratas No Es De Otra Forma Y La Verdad Es Un Trago Amargo La Verdad Era Un Trago Amargo Pero Aquí Dice Confío En Ti Incondicionalmente Está Muy Bonita Las Cartas Estas Linda Linda Me Encanta Bueno Ahora Vamos A Verte Vamos A ver Cómo Están Los Tauros En su Salud Bueno Aquí sale Que tienes Un enemigo Oíste Un Enemigo Que se pone Gorra O Sombrero Te sigue Tú te sientes Un poco Más Ligero Dice Aquí Debes De ir A hacerte Los Análisis No Dejes De la Mano Los Análisis Aquí Sale Que te va A llegar Una Sorpresa Dice Que no Tomes Que creo Que la Bebida Te está Haciendo Daño Ya sea Hembra O Varón Da Lo Mismo Vas A mandar Una Carta O Vas A recibir Una Carta También Dice Que te Cuides Mucho Aquí Sale Como Que puede Haber Una Desgracia En El Sentido De Que se Puede Quemar Entiende La Casa Con Tabaco Con Vela Con Fogón De Gas Con Los Muchachos Tienen Mucho Cuidado Con Eso También Es Posible Que lleguen Ustedes Un Un Mercader Una Persona Que Viaja Pero Una Persona Buena Lo Que pasa Es Que Está En Viajes Dice Aquí Viene Boda Para Ustedes También Tienen Los Nepios Muy Malos Muy Muy Malos Y Tienes Que cuidarte De los Robos Oiste Cuídate De los Robos Porque Yo veo Aquí Como Que Alguien Puede Entrar Por Una Ventana Cierra Bien Pone Los Pestillas Todas Las Ventanas Todas Las Puertas Y Aquí Posiblemente Tú Estás Enamorada O Enamorado Porque Tienes Suspiros Por Alguien Y Estás Pidiendo Mucho Estás Pidiendo Mucho Eh No Sé Si Es Que Te Cures Aquí Viene Una Suerte Que Llegó Una Sorpresa Y Aquí Viene Una Suerte Quiere Decir Que Es De Dinero Llega 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 Un Correo O Una Carta Aquí Viene Viaje Y Tú Estás Pensando Mucho Algo Que Te Preocupa Es Piensa Y Que Te Piensa Ajá Vete Vete Al Médico Viste Vete Al Médico Porque Me Parece Que Tú Te Estás Sintiendo Mal No Te Estás Sintiendo También Ahora Vamos A Los Enamorados Vamos A ver En el Amor Como Están Los Tauros En el Amor Como Están Los Tauros Dice 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 Aquí Hay un Amor Verdadero Aquí Está El Amor De Tu Vida Deje Que El Espíritu Travieso Infantil Que Llevas Dentro Se Manifieste Para Encontrar El Amor Y Abra Su Mente Puede Que Su Amma Gemela Difiera Del Tipo De Persona Que Espera Conocer La 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 Finanza Afecta En Tu Vida Amorosa Parece Que No Viene Y Aquí Haga Un Esfuerzo Un Gran Amor Que Merece Que Se Respeten Las Etapas Por La Que Debe Pasar Eso De Cuando Era Pequeño Chiquito Exprese Su Amor Lance Y Deje El Primer Paso Merece La Pena Esperar La Sincronización Divina Actúa En Tu Vida Amorosa Y Este Es El Último Esta Situación Implica Matrimonio Te Puedes Casar Y Todo Vamos A ver Ahora Los Santos Vamos A ver A que Santico Le vas A decir Que Te Ayude En Esta Semana Para Bueno Se Saltó Ahí Se Quedó Bueno Aquí Te Sale Yemaya Tus Muertos Y Orula Y El Lengua Y San Lázaro Oh Que Muertazos Me Encantan Esos Santos Me Encantan Bueno Aquí Tiene Yemaya Ya Cuando Ustedes Ustedes Le compran Un ramito De Flores Azules Y Se Lo Llevan Allí A su Casa Si Quieren Prenderle Dos Velas Se Las Prende Y Conversa Con Ella Conversa Lo Que Tú Quieres Pídele Lo Que Tú Quieres Siempre Mi Madre Aquí Está Tu Hija Tu Hijo Fulana De Tal Yo Quiero Mi Madre Que Usted Lo Que Usted Quiera Y Le Pone Sus Ramitos De Flores Allí También Pueden Llevar Un Melón O Una Sanguía De Esa Lo Que Le Dicen A Ustedes El Melón Le Encanta Y Le Puedes Abrir Un Triangulito Y Puedes Hacer Una Carta Lo Que Tú Quieras Que Ella Haga En Ti Se La Pones Dentro De Eso Y Le Pones El Taponcito Y No Se La Puedes Tirar El Melón Entras Un Poquito Y Se Lo Sueltas Ahí Eso Es Bueno También A Tus Muertos Tienes Que Atenderlo Tienes Que Atenderlo Lo Están Pidiendo A Orula Si Tienes Orula Bueno Que Bueno Y Si No Tienes Tienes Que Buscar Uno Bueno Porque No Hay Todos Los La Suerte De Encontrar Una Persona Que Sirva Que No Sea Mentiroso O Mentiroso Si Mentiroso Porque Babalá No Hay Aunque Cuando Yo Me Hice Santo Yo Podría Hacer Babalá Y Podría Hacer De Todo De Todo Lo Que Había Aquí Ahora El Pide Que Te Aquí Sale Babalú Allí Si Tienes Problemas En Tus Pied En La Pied Pide Que Ese Es El Mejor Para Eso Bueno Besos Para Todos Hasta La Semana Que Viene Dios Me Los Bendiga Y Cuídense Mucho